Hola, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva actualización de la situación de COVID en Chile. Esta es la novena actualización realizada el domingo con los datos publicados el domingo 24 de mayo que reflejan lo pasado, lo que ha ocurrido hasta el sábado 23. En resumen, la situación la verdad es que está casi un poco fuera de control. ¿Y por qué? Porque el control de las cuarentenas y de la cuarentena de la región metropolitana parece no haber sido suficiente. No es que no tenga efecto, tiene efecto, pero no ha tenido suficiente efecto para bajar el incremento porcentual diario a la velocidad que lo requeríamos. La positividad de los exámenes se mantiene sobre el 15%, lo cual nos dice que la mirada o el enfoque que tenemos de la situación hemos perdido el foco, no tenemos una claridad exacta de lo que está pasando. Cuando tenemos tanta positividad, si realizamos más exámenes, vamos a tener muchos más casos dando vuelta. Como ya les planté la semana pasada, la capacidad del sistema sanitario está al límite, realmente al límite, extremadamente estresada. E incluso, con lo que estamos viendo, podríamos llegar prontamente a un colapso del sistema sanitario si esto se mantiene así. Aquí están las diapositivas en las que pueden recordar cómo es la evolución de la enfermedad. Aquí, para que le pongan pausa si requieren, las medidas que se fueron tomando para el control del contagio, las medidas poblacionales, hasta el 16 de abril. Y la última diapositiva que les mostré la semana pasada, con las medidas tomadas hasta el 16 de mayo. En las cuales, las dos últimas cuarentenas de la región metropolitana, una de muchas comunas y la otra en que terminaba de poner en cuarentena casi toda la región metropolitana, casi no habían mostrado efectos. La anterior estaba recién empezando a mostrar los primeros efectos. Y la cuarentena total de la región metropolitana recién se había impuesto. Aquí podemos ver la curva de contagios, que está en el eje vertical de la izquierda de su pantalla, con 70.000 casos total. El eje máximo. Y a la derecha de su pantalla pueden ver la escala del eje de los fallecidos. Dentro de eso, como pueden notar, el eje de la curva de fallecidos, que es la curva roja, empieza a mostrar un incremento, ya que, como les había comentado más de alguna vez, la curva de fallecidos viene entre 10 y 14 días desfasada de la curva de contagios. Por lo tanto, no tiene nada de raro de que aún tengamos pocos fallecidos, ya que la mayoría de los contagios se han producido en el aumento exponencial en los últimos 15 días, aproximadamente. Dentro de eso, aquí está el efecto de las dos últimas cuarentenas. Y como vemos, la verdad es que no ha logrado frenar mucho la curva de contagios. ¿Qué fue pasando? Lo que les mostré la semana pasada en nuestro gráfico comparativo de los casos ajustados por millón de habitantes con los distintos países que íbamos comparando. La semana pasada vimos que la curva de Chile superó a la curva de Alemania y Francia. Ahora la curva de Francia es un poco engañosa, porque con su 20% de mortalidad nos muestra que están testeando muy, muy, muy poco. En cambio, la curva alemana es una curva bastante, bastante confiable, con mucho testeo, con tasas de mortalidad de 4% aproximadamente. Y esa curva ya la superamos la semana pasada. Y como íbamos al relacionar con la tasa de incremento porcentual diario que estábamos teniendo tan descontrolada, les dije que íbamos encaminados a superar fácilmente la curva de Italia. Y de hecho, lo que ha pasado esta semana, como vemos, todos los últimos días terminamos ya en los últimos días superando a la curva de casos de Italia. Acuérdense que esto no son casos totales, sino que es un ajuste por millón de habitantes para poder comparar. Y en este momento, la situación es esa, que superó la curva de Italia y llegamos a la curva del Reino Unido de contagios. Ahora acuérdense que Italia y el Reino Unido tenían poco testeo por millón de habitantes y una tasa de mortalidad más alta, pero aún así ya la superamos. Si vemos la tasa de mortalidad, justamente ajustada por millón de habitantes, vemos que la tasa de mortalidad de Chile es mucho menor. Y es mucho menor justamente porque hay mucho más testeo y hasta el momento no se había llegado a colapso del sistema sanitario, lo cual mantiene la tasa de mortalidad baja. Y la tasa de mortalidad sigue estando bajo la de Alemania, pero nuevamente recordemos que viene aproximadamente dos semanas desfasada la mortalidad. Por lo tanto, vemos que la curva de Roja, que es la curva de Chile, empezó a aumentar. Y si proyectamos con lo que ha pasado hasta hoy en día, lo que va a pasar con la mortalidad dentro de las dos semanas, es lo siguiente. Y como vemos, con el drástico aumento de casos que hemos tenido en los últimos días y en la última semana sobre todo, la curva de mortalidad lo más probable es que alcance y supere a la curva de mortalidad de Alemania en casos ajustados por millón de habitantes. Esto no es lo mismo que la tasa de mortalidad respecto a los contagios totales. Tenemos más contagios por millón de habitantes que Alemania, por lo tanto vamos a tener más muertos por millón de habitantes que Alemania. Acá está la curva de incremento porcentual diario, la curva de aceleración. Y como vimos la semana pasada, este es el gráfico de la semana pasada, en que recién estábamos viendo el efecto de la cuarentena de Cerro Navia, Conchalil, Asestena, Macul, Los Pejos, etc. Y todavía no habíamos empezado a ver el efecto de la cuarentena ya casi total de la región metropolitana. ¿Qué es lo que vemos esta semana? Lo que vemos esta semana es lo que está en celeste desde el 16 de mayo en adelante hasta el 23 de mayo. Y la verdad es que vemos que esto se ha ido en alza, o sea, más que en alza, no logró bajar del 5%. Habíamos tenido un atisbo entre el día 15 de mayo y 16 de mayo en que la cosa se lograba acercar al 5%, pero la verdad es que nuevamente se disparó y seguimos por sobre el 5%. Aquí podemos ver con un poco más de zoom, acuérdense que los rombos son los casos totales y los cuadrados son los casos descontando los asintomáticos. Y la verdad es que vemos que no hay mucha diferencia y lo que pasó esta semana es eso. Este atisbo que se había producido el 15, 16, 17 de mayo, estar alrededor del 5%, volvió a romperse el día 18, 19, 20 y 21 de mayo, todo estando alrededor del 8% de incremento porcentual diario, lo cual es muchísimo, más aún con el N total de casos que tenemos actualmente. Y nuevamente tenemos dos días que están por debajo, los días del 22 y 23 de mayo, que bajan del 6%, pero esto sigue sin ser suficiente. Acuérdense que la positividad está alta, por lo tanto pueden no ser datos reales y que en los próximos días de nuevo estemos en el 8%, pero aún así, si nos mantenemos en el 5%, ya no es suficiente para el control de la situación. Requerimos bajar el incremento porcentual diario del 5% y bastante más, la verdad. Aquí vemos la curva de aceleración en comparación a los otros países, mientras más abajo mejor. Este es el gráfico que les mostré la semana. Acordarse que Chile partió bastante por debajo de los países europeos con los que nos comparamos, salvo el país del sudeste asiático de Corea, que logró un control más rápido. Pero, más o menos en el día 30, dejó de desacelerarse. Y al revés, después del día 45 aproximadamente, volvimos a subir del 5% y la verdad es que aquí ha pasado los últimos días, nos mantenemos exactamente donde mismo. Seguimos estando sobre el 5% y no se ha logrado el control de la situación que requiere. El gráfico que les mostraba, que se ve en el eje de la izquierda, en el eje vertical, vemos la cantidad de casos nuevos, ojo, por escala logarítmica, por lo tanto, cada aumento hacia arriba es muchísimo más de lo que se percibe, versus, en el eje horizontal, los casos acumulados totales. Y ahí vemos como Chile se había empezado, había logrado un control precoz, pero nos habíamos disparado y nos habíamos empezado a acercar nuevamente a la diagonal que no queremos. Y dentro de eso, los últimos días, nos estábamos acercando a la situación de los países europeos con el que estábamos comparando. De hecho, ¿qué pasó en la última semana? Lo que pasó fue eso, fue que nos acercamos muchísimo a esos países y ya estamos entrando en la situación de control de esos países, pero no en la situación de control, en la situación de contagio de esos países. Cuando vemos el mismo gráfico, pero ajustado, tanto los casos diarios como los casos totales por millón de habitantes, vemos lo mismo. Vemos que Chile se había desprendido de la curva inicialmente, pero después empezó nuevamente a acelerar. Superamos a Alemania e incluso la semana pasada les mostré que habíamos superado la situación de control en ese momento de la evolución de Italia, no en el momento actual de Italia, ya que Italia partió antes. Y si seguíamos así, estábamos acercándonos a la de España y si no logramos un fuerte control de la situación, íbamos a superar. Uno, a Italia, y si seguimos así puede que superemos a Italia. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que ahora estamos en una situación de control en el mismo momento de la evolución, en un momento controlado de España, no en el momento más descontrolado, estamos sobre la situación de control de España. Por lo tanto, nuevamente, lo mismo que pasó la semana pasada. Si no se empieza a controlar esto con el efecto de la cuarentena general de la región metropolitana, es muy posible que nuestra curva de aumento de casos totales ajustado por millón de habitantes supere a la curva de España dentro de los próximos 7, 10, 20 días. La positividad de los exámenes, si miramos desde después de más o menos desde el 6 de mayo o antes, la verdad, desde el principio de mayo se empezó a descontrolar. Veníamos antes muy controlados dentro del rango de bajo el 10% y esto empezó a descontrolarse y eso se ha visto más exacerbado dentro de las últimas dos semanas. Y en el 16 de mayo no vamos nada mejor, sigue igual o peor. Y de hecho, eso ha mostrado que la curva azul vaya aumentando, que es la curva de la positividad acumulada. Y de hecho, en este momento, ya estamos acercando la positividad acumulada al 15% y va a seguir subiendo si es que esto no se controla rápido. En las regiones, como habíamos visto con las regiones, este gráfico que compara las regiones con el más del 5% de la población de Chile, vemos la curva celeste, que es la curva de la región metropolitana, que es lo que está mandando justamente el problema y el descontrol de la situación actual en el país. La curva roja es la de Chile y la curva azul es la de la región metropolitana. El incremento porcentual de casos está en la misma curva ajustada desde el 20 de abril hasta el 25 de mayo, o sea, hasta los datos publicados el 24 de mayo, que muestra el control de la situación o el incremento porcentual diario de Chile versus la celeste, que es la de la región metropolitana. Y vemos más o menos lo mismo de la semana pasada. La región metropolitana va mandando el incremento porcentual diario del país. Ahora, ojo, que si vemos la situación aproximadamente entre fines de abril y el 10 de mayo, veíamos que la diferencia era mayor. La diferencia entre el incremento porcentual diario de la región metropolitana y de Chile era mayor y ahora es más estrecha. Esto nos quiere decir que en promedios podría que el efecto de la cuarentena de la región metropolitana esté funcionando algo comparativamente con el nivel de control que hay en otras regiones. Puede que en otras regiones ya no están tirando de todas las otras regiones tan para abajo el promedio respecto al incremento porcentual diario de Chile, sino que están empezando a acercarse y eso hace que se empiecen a juntar las dos curvas. Esto es lo que yo les he mostrado también la semana pasada respecto a las regiones con más del 5% de la población de Chile. Les dije que teníamos que tener cuidado especial con la región de Valparaíso, una región de casi 2 millones de habitantes que iba incrementando y como vimos la semana pasada recién había superado a la curva de la región del Bío Bío. Y la otra que venía incrementando era la curva de la región de O'Higgins y la del Maule venía incrementando pero lentamente. ¿Qué pasó esta semana? La región metropolitana sigue por las nubes, la región de Valparaíso sigue incrementando de forma y acelerándose y también vemos que la curva tanto del Maule como del Bío Bío se empezaron a acercar bastante más a la curva del Bío Bío, por lo tanto están teniendo un aumento que es significativo. No es terriblemente preocupante pero hay que tener un ojo encima. La curva de las regiones que representan entre el 2,5 y el 5% de la población de Chile estaban acá y les había mostrado que uno de los principales problemas era la región de Antofagasta que iba siguiendo la curva de incremento de Chile. También teníamos un problema en la región del Ñuble que venía muy controlada pero se había descontrolado un poco los últimos días. Y la región de Coquimbo con muy pocos casos estaba empezando a aumentar. ¿Qué pasó la semana? Lo que pasó afortunadamente fue que la región de Antofagasta pareciera que se está empezando a frenar un poco, pareciera que se están empezando a ver los efectos de la cuarentena en la región pero tenemos que la región del Ñuble ha seguido con su incremento. Ya tiene un buen rato sin las cuarentenas y empezó a incrementar nuevamente. Por lo tanto ahí tenemos una preocupación. Y la región de Coquimbo, siendo que tiene muy pocos casos, también va incrementando y acelerando, por lo tanto hay que tener un ojo encima. Las regiones más pequeñas con menos de 500.000 habitantes, como veíamos antes, una de las más preocupantes era la región del Tarapacá. Y dentro de eso, ¿qué es lo que vemos? La región del Tarapacá sigue siendo preocupante. La cuarentena de Iquique todavía no muestra un efecto y de hecho ha aumentado el incremento porcentual diario respecto al incremento porcentual de Chile. Y tenemos los casos en aumento ajustados por 100.000 habitantes, por supuesto. Y lo otro que vemos es que esto, vemos que la región de Iquique y Panaynicota, con las cuarentenas que se habían puesto, venía muy plana y controlada la curva de contagios, pero en los últimos días se ha empezado a acelerar, por lo tanto hay que estar con un ojo encima y ver si es necesario poner otra cuarentena. Muy bien, todo listo para la última sección. Todo listo, todo listo. Finalmente, ¿qué ha pasado con las proyecciones y las curvas de hospitalizados? Esta es la proyección de los casos activos, como habíamos en rojo, la curva de hospitalizados en amarillo, la curva de cuidados intensivos en morado y de ventilación mecánica invasiva en negro. Y esta es la que les había mostrado que estábamos muy, muy, muy cerca del límite o acercándonos al límite la semana pasada. Acuérdense que todas las curvas se ven en el eje de la derecha, en la escala del eje de la derecha, salvo la roja que se ve en el eje de la izquierda, que son los casos activos. ¿Qué pasó la proyección justamente entre el día 15 de mayo, 16 de mayo y el 23 de mayo? Esto fue lo que pasó. El control fue bastante menor de lo que se esperaba. Esperábamos que se lograra estabilizar alrededor del 5% el incremento porcentual diario y no fue así. Lo cual nos muestra principalmente un aumento en los casos activos y un aumento en la curva amarilla en los casos de hospitalizados. La curva de cuidados intensivos y ventilación mecánica se mantuvieron más o menos dentro del rango. No hubo una gran diferencia entre ellas. Y aquí les agregué una curva roja que no pongan atención acá, pero vamos a verlo en el próximo gráfico. Si sacamos justamente la proyección en base a los datos que tenemos hasta ahora, considerando los posibles controles, los posibles frenos, etcétera, y vemos hasta el día 15 de junio que es lo que podría ir pasando, tenemos nuestras curvas. La curva Burdeo es la curva de casos activos que se ve en el eje de la izquierda de su pantalla y ya cambiamos la escala de 40.000 a 60.000 casos para poder verla, si no queda fuera del gráfico. Y al lado tenemos la curva hospitalizados con un eje máximo en 12.000 casos. La curva amarilla es la que vemos. Y como vemos acá, agregamos esta curva roja. La curva roja es el límite de la ventilación mecánica invasiva, que como vemos, a principio de marzo era bastante inferior y hasta ha ido incrementándose tanto la ventilación mecánica invasiva, los ventiladores, la UCI y todo, y el límite de la ventilación mecánica invasiva se va aumentando progresivamente. La curva tiene alzas y bajas. ¿Por qué? Porque este no es un límite fijo. Esta curva la establecemos con el aumento de capacidad, la proyección de aumento de pacientes COVID o por coronavirus que van a requerir ventilación mecánica y también una relación con la capacidad previa de ventilación mecánica y el uso aproximado o la cantidad de ocupación aproximada que se había tenido y que ha ido teniendo dentro de la evolución de estos meses. Y dentro de eso, como vemos, el último aumento se produjo entre el día de ayer y hoy y eso nos llegó al límite que se mantiene relativamente estable a futuro, pero ojo porque se mantiene a futuro estable porque es una proyección. Todavía hay capacidad de aumentar un poco más esta capacidad, pero el aumento no es ideal. Eso implica usar pabellones, usar lugares no ideales como cuidados intensivos para ventilar pacientes, pero aún así todavía tenemos algo de capacidad de aumento. Pero con el aumento actual, si vemos la curva negra que es la de uso de ventilación mecánica invasiva, vemos que prontamente la estamos superando. De hecho, el día 29 de mayo, si no se aumenta la capacidad y todas las cosas se mantienen más o menos como están proyectadas, ya el 29 de mayo vamos a requerir más ventiladores de los que disponemos. Y eso que implica, eso ya implica una situación de colapso de las unidades de cuidado intensivo y del sistema sanitario. Si proyectamos o nos concentramos solo en esto y nos proyectamos desde el 16 de mayo, lo que pasó hasta el 23 de mayo, y lo proyectamos hasta agosto, lo que podría ir pasando es lo siguiente. La curva morada, tenemos la curva de uso de cuidados intensivos, la curva negra, el uso de ventilador mecánico invasivo por pacientes con coronavirus, y la curva roja, el límite de capacidad de ventiladores mecánicos que tenemos para los pacientes con coronavirus. Ojo, esto no son todos los ventiladores, sino que el límite de la capacidad de ventilación para pacientes con coronavirus, y la curva negra, el requerimiento de ventilación mecánica en pacientes con COVID o coronavirus. Y eso lo que nos muestra es que justamente lo que les decía, el 29 de mayo, si no sigue aumentando la capacidad, ya vamos a empezar a requerir más ventiladores de los que disponemos para estos pacientes. Y vamos a estar dando vuelta en esta situación alrededor de la línea límite hasta por lo menos el 15 de julio. Por lo tanto, esto implica que vamos a estar en una situación de saturación o colapso por los próximos mes y medio a dos meses. Esa es la situación y es bastante preocupante. Probablemente se va a seguir aumentando un poco la capacidad de ventilación mecánica invasiva y la capacidad de cuidado intensivo, como ha hecho el gobierno presionando a clínicas privadas, invirtiendo, haciendo hospitales de campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así, estamos jugando en el límite de la situación. Eso es el resumen que les comentaba al principio. Tenemos una situación en que estamos en absolutamente color rojo. El control de las cuarentenas existe, ha disminuido el contagio o lo ha controlado, pero francamente no ha sido suficiente. O sea, falta y probablemente hay que ponerse bastante más estricto en esto porque sigue aumentando mucho la tasa de contagio. La positividad de los exámenes está sobre el 15%. De hecho, estamos subiendo y probablemente la positividad, el promedio de la última semana ha andado alrededor del 20%, lo cual hace que perdamos foco de la situación real de lo que está pasando. Probablemente, principalmente en la región metropolitana, donde hay más contagios. El sistema sanitario está con su capacidad definitivamente al límite. Y, lo dejo ahí en la pregunta, estamos probablemente entrando en una situación que estamos bordeando el colapso, si es que no vamos a estar en colapso próximamente. Por lo tanto, sí o sí se requiere mayor restricción durante las cuarentenas. Individualmente debemos preocuparnos, no asomen las narices fuera de su casa si es que no es estrictamente necesario y no tienen una emergencia. Traten de pedir delivery, traten de ni siquiera salir a comprar al supermercado. Y más aún, desde mi punto de vista a nivel gobierno, debería ponerse mucho más estricto el tema de los permisos durante la cuarentena. O sea, ¿cuál es el sentido de tener una cuarentena si la gente puede salir prácticamente todos los días de su casa con un permiso especial solicitado de forma fácil por internet? De hecho, en la situación en la que estamos, debiese permitirse máximo, máximo, una salida cada una o dos semanas del domicilio, con la única salvedad de salidas del domicilio para asistir a centros asistenciales por emergencias. Y, finalmente, también debe empezar a considerarse una cuarentena precoz para otras regiones. ¿A qué voy yo con esto? Absolutamente de acuerdo en que la región de Valparaíso no ha cumplido criterios en sí cuando lo comparamos con otros para poner la región en una cuarentena. Pero el problema está tampoco la región, probablemente, otras regiones que van en aumento, Coquimbo tampoco, etc. Pero el problema está en que el sistema sanitario a nivel país, no a nivel región metropolitana, el sistema sanitario a nivel país, está al límite y a un paso del colapso. Y probablemente va a estar colapsado si es que no se incrementa más la capacidad. Por lo tanto, hay que ser mucho más duro y estricto en las cuarentenas en las otras regiones. ¿Por qué? Porque si llegan a una situación, esas regiones de colapso, no va a haber absolutamente ninguna capacidad sanitaria para responder a ellas. Por lo tanto, vamos a tener que ser más estrictos y más precoz en el tema de poner cuarentenas en otras regiones por la situación de colapso que está viviendo el país. Eso es, amigos. Espero que les sirva. Cuídense. Chau, chau.